¿Qué hay hermanos? Estamos nuevamente en Shoot&Go, agencia de fotografía conceptual. El día de hoy estaremos realizando las fotos para la señorita Cintia, modelo YEDECAN y diferentes compañías. La fotografía estará a la tarde el día de hoy por el señor Veto Espinosa, y servidor Alex Garland en iluminación y arte. Espero que les gusten los resultados. Ya saben, síganos en Facebook, Twitter y demás páginas y redes sociales que pronto estaremos lanzando para todos ustedes. Espero que les guste el trabajo del día de hoy. Hola, mi nombre es Cintia, estamos a punto de comenzar una sesión fotográfica hecha por Veto Espinosa y Alex Garland. Y estoy con ellos porque me lo recomendaron y yo también se los voy a recomendar a ustedes porque he visto su trabajo y es excelente, a mí me encantó, es el mejor de Puebla para mí. Así es de que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!